... Amigos televidentes, muy buenas tardes. Gracias por mantenerse como siempre en las programaciones de DB Televisión Canal 9. En estos momentos vamos a llevar a efecto nuestra rendición de cuentas. De conformidad con los artículos 14, 15, 34 y 76 del Reglamento General de la Ley Orgánica de Comunicación y Resoluciones 007-259-CPCS-2013 y 008-271 del CPCS-2013 dictadas por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. DB Televisión Canal 9, también conocido como Daulevisión, presenta su rendición de cuentas a la ciudadanía de manera general. Datos generales, con fecha 9 de agosto de 2012, mediante resolución RTV 538 de CONATEL 2012, el Consejo Nacional de Telecomunicaciones autorizó la inclusión de un canal local para programación propia en la grilla de programación del sistema de audio y video por suscripción bajo la modalidad de cable físico denominado Daulevisión. Nuestra cobertura existente en los cantones de Daule, Novol, Santa Lucía, Pedro Carbo, Lomas de Sargentillo y Palestina, además de las parroquias El Limonal, El Mate Magro y De Laurel. DB Televisión empieza sus transmisiones el lunes 17 de septiembre del 2012 con la emisión de nuestro noticiero El Informativo. En su edición matutina, desde el principio, hemos buscado brindar entretenimiento, asimismo con la calidad en cada uno de nuestra programación local, un reflejo de la cultura de la zona y poniendo a disposición del público una ventana para expresar su realidad y su cultura. Sobre la difusión de los contenidos interculturales, entre nuestros principales objetivos se encuentra reforzar la presencia de la cultura montuvia y mantenerla viva. Nuestra motivación principal es buscar el desarrollo de la zona, alcanzando el crecimiento de las grandes ciudades, pero sin poder nuestra cultura, sobre otra ni mezclando, sino respetando los límites de cada una. Hemos aportado a esto con la difusión de música autóctona, con artistas invitados, además de música moderna y juvenil, con la misma cantidad de una y otra. Además, nos aseguramos de cubrir eventos como elecciones de reina, fiestas patronales, fiestas cantonales, desfiles y eventos en todos los cantones y recintos que son parte de nuestra red. El acceso para las personas con discapacidad. Nos esforzamos por dar cabida a todos nuestros televidentes, por igual, entre nuestros objetivos a largo plazo, se encuentra facilitar también el acceso precisamente a la programación a las personas que sufren alguna discapacidad. Números de reclamos presentados por parte de la ciudadanía. En general, la ciudadanía se encuentra satisfecha con la labor que venimos realizando. Los acercamientos que hemos tenido por parte del público están relacionados con solicitudes de derecho a la réplica, las cuales se han cumplido de acuerdo a la ley. La verificación y revisión de la información emitida en el noticiero, para lo cual se ha emitido y entregado copias de los materiales respectivos. En todos los casos, las solicitudes se han retirado, los solicitantes más bien, se han retirado satisfechos con nuestras respuestas a cada uno de sus requerimientos. Pago de derechos de autores que han sido aprobados por el IEPI. En relación a las obras que fueron utilizadas por aquellos en el marco de la programación, en este espacio debemos de indicar que estamos actualmente con un convenio con SAICE y con ARGEDA y SOPROFON. Nos encontramos en negociaciones para el establecimiento de las tarifas justas que vayan en beneficio tanto del gremio de artistas como también de la empresa televisiva. Políticas informativas del canal local y la difusión de lo que tiene que ver al código deontológico. Dicha información la hemos presentado en el Cordicón. Lo hemos difundido entre nuestro personal, como indica la ley. Y se ha convertido en una guía de nuestro actuar diario como medio de comunicación. Difusión de contenidos que expresan y reflejan la cosmovisión, cultura, tradiciones, conocimientos y saberes de los pueblos y las nacionalidades indígenas, afroecuatorianas y montubias por un espacio de un 5% de nuestra programación diaria. Nuestra privilegiada posición en plena zona arrocera nos da una perspectiva especial de la cultura montubia, encontrándose fuertemente arraigada en nuestros contenidos. Nuestros noticieros recogen constantemente los sucesos que se registran en la zona. No solo de los hechos notables, sino también de las actividades culturales de todo tipo, como festivales, ferias, bailes y toda clase de eventos que identifican a nuestra zona. Balances anuales. En lo relacionado al tema tributario, debemos de indicar que hemos cumplido con la parte tributaria, realizando la presentación de los balances correspondientes, pago de los impuestos según el calendario tributario. Los ciudadanos pueden acceder a esta información más detallada en nuestra página web dbtelevisión.com. En el cumplimiento de las obligaciones laborales y tributarias, en la parte laboral debemos de informar que hemos cumplido con todas nuestras obligaciones laborales, realizando presentaciones también de los balances correspondientes y pago de impuestos y todo aquello que conlleva precisamente a los temas laborales. Así también hemos cancelado todos los beneficios que los plazos determinan en la ley. Los ciudadanos podrán acceder a la información más detallada también en estos temas relacionados justamente en nuestra página web dbtelevisión.com. En los cumplimientos de nuestros objetivos, en cuanto a este tema debemos de señalar que en el año 2015 se han cumplido todos los objetivos previamente planteados, planificados en todas las áreas que respectan a nuestra empresa. Finalmente debemos de mencionar que cualquier observación de la ciudadanía a este informe de rendición de cuentas lo estaremos recibiendo y atendiendo hasta el 28 de abril del 2016 para posteriormente presentar el informe final en formato PDF en la página web del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social que es hasta el 29 de abril del 2016 y de esta manera cumplir con todo lo establecido por la ley como ya es costumbre con la seriedad y la responsabilidad que caracteriza a DB Televisión Canal 9. Señores televidentes, muchísimas gracias por habernos atendido. Esta ha sido nuestra rendición de cuentas. Que tengan buenas tardes y sigan con nuestra programación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!